Decías que hoy, antes de que se me olvide, claro, lo más inmediato es hoy. Hoy es, digamos, el pistoletazo ya de salida de esos días en torno a la buena madre, con la exaltación. Una exaltación que ya se hizo el año pasado por primera vez y que este año se repite, ¿no? Exactamente. El año pasado la realizó uno de nuestros costaleros, Samuel Mora. Fue una celebración muy bonita, muy emotiva. Y ya continuamos. Dijimos, pues esto hay que llevarlo cada año. Y este año, pues hoy, esta tarde, con don Adolfo, es lo que vamos a tener la exaltación, a las ocho. Adolfo García, es el exaltador esta tarde. ¿Dónde es y cuándo? Ahí en el colegio, el colegio marista, allí a las ocho de la tarde. Ah, por eso dije yo lo de las ocho, porque es hoy cuando es a las ocho, ¿no? Allí en la capilla del colegio marista será la exaltación. Y el viernes a las seis es cuando, fíjate cómo se pone, estamos viendo las imágenes, cómo se pone aquello de niños, de mayores, de padres, de... Este año tenemos también la alegría y la novedad de que el señor obispo vendrá a las cinco y media para hacer la bendición, porque la imagen es nueva y entonces vamos a tenerla ya para que haga la bendición y después ya hacemos la procesión a las seis. Entonces una de las grandes novedades es que la imagen de la Buena Madre es nueva. Nueva. ¿Esa no salió el año pasado en procesión? No salió la otra, sí. Ah, yo creí que lo que era nuevo, El Paso. El Paso también es nuevo. El Paso es su segundo año, son los adornos del Paso los que estamos estrenando y un guión que también nos han hecho. Y veo que ahí se... bueno, es un día en el que la convivencia, se recaudan también fondos para la obra social. ¿A qué se van? Pues este año la obra social la vamos a centrar solamente en un lugar que es en Alepo, Siria. Ahí tenemos una comunidad de hermanos y también de antiguos alumnos, de antiguos profesores y están pasando, como ya todos sabemos por los medios de comunicación, una situación muy difícil de guerra ya de dos años y medio. Y estamos en contacto con ellos y aparte de otras actividades que también les hemos enviado, pues una ayuda económica, queremos que este año todo lo de la buena madre sea para colaborar con ellos en estos momentos duros de guerra civil. Sobre todo con los niños que están allí conviviendo y tratando con los hermanos y profesores. Entonces, bueno, pues allí se instala también una barra que hemos visto en la fotografía, bueno, pues para consumir un poquito e intentar ayudar y colaborar con esto. También está eso, convivencia. Después de la procesión es un momento bonito para hablar, convivir y se está todo en familia. Además, como es de día todavía a esas horas, ¿verdad?, podemos ir los mayores, los pequeños y la verdad que es una procesión muy bonita para participar todo el mundo, no solamente la familia marista ni las personas que estén vinculadas al colegio marista, sino toda la ciudadanía de Huelva porque yo sé que desde el primer año hasta ahora ya la cosa también se va engrandeciendo y va cogiendo solera, como se dice en estos casos. Ya se habla de la buena madre, ya se habla de la procesión y, claro, esto es el inicio como todo, cuesta trabajo arrancar, pero una vez que se arranca ya, cada año se va haciendo y van saliendo las cosas mucho mejor. A mí me admira la cantidad de gente que tiene la colaboración, el entusiasmo de todo. Y mi pensamiento y mi reflexión, digo, esto solamente es posible aquí en Huelva cuando ves en el corazón de los onubenses un corazón mariano. Por eso yo soy valenciano, soy de Huelva, pero me ha impresionado mucho. Y veo que decir Huelva es decir María, es ver un amor. Una devoción a María. Es increíble en tanto tiempo como nos hemos volcado en todo el contagio y también de aquí de Huelva. Estamos viendo fotografías de otros años, bueno, creo que son exactamente del año pasado, Pitalada, música... Ah, que tenemos que decir que también os acompaña una agrupación musical que todos los años, yo creo que ya este es el tercer año, desde la agrupación musical Santa Cruz, que acompaña magistralmente bien. Y desde aquí mandamos un saludo a nuestro amigo y compañero Israel, que dirige esa agrupación y que todos los años acompaña a La Buena Madre porque esa nota, ese toque musical para una procesión no debe faltar nunca y por supuesto tampoco falta en esta ocasión. El año pasado nos sorprendió la banda de música. Es verdad, me acuerdo yo que tenían preparada una sorpresa. Una sorpresa, la sorpresa pues. La sorpresa fue muy bonita porque cogieron el himno que cantamos en el colegio a La Buena Madre y lo interpretaron en la banda, una cosa realmente de categoría. Bueno, pues ya que lo tienen dentro de su repertorio, yo imagino que ese año otra vez, pero ya no es novedad, claro, ya ese año es repetición. Bueno, pues en cualquier caso lo que sí queremos es que la gente participe, por supuesto, no solamente como decimos las personas vinculadas con los maristas, con el colegio, con la familia marista, sino toda la gente de Huelva que quiera acompañar a esta procesión tan entrañable, tan bonita, dedicada a La Buena Madre y que la agrupación Buena Madre del Colegio Marista pues organiza cada año en torno a eso, al 20 de mayo, en este caso cae en... El día 31. También dependiendo de la fiesta del rocío y de los exámenes de los mayores. Siempre en torno se maneja una fecha final de mayo, pues cuando venga bien a todo el mundo y en este caso este viernes, día 31 de mayo, es la procesión de La Buena Madre a la que de nuevo volvemos a invitar a toda la gente. Por cierto, José Óscar, que esto no es solamente de preparamos para salir a la procesión el día 27, yo imagino que la agrupación durante todo el año vendrá a trabajar. Nos reunimos, nos reunimos periódicamente, tenemos que entrar en contacto con hermandades que nos prestan sus enseres, porque los cereales que ves ahí, incensarios, navetas, todo ese material no lo tenemos nosotros. ¿Y realizáis actividades, realizáis algún tipo de... o lo que hacéis son reuniones para preparar la procesión? Sí, hacemos reuniones en el colegio, los niños los tenemos allí y quedamos a la hora del recreo y los pobres, pues ese tiempo que tienen para descansar también la tiramos de ellos para... Lo aportan, seguro que lo hacen con... La actividad más fuerte ya la hacemos en el colegio, en el tiempo escolar, con las celebraciones, el acompañamiento, les hemos pasado también una proyección sobre la historia de la buena madre, o sea que, sobre todo en catequesis y en celebraciones que hacemos a lo largo del año. Qué foto más bonita esta con la jacaranda por detrás. Muy bonita la procesión, yo les animo desde aquí a que participen en ella, porque seguro que les va a gustar ese ambiente tan bonito en torno a la Virgen y en torno a la buena madre, que es la que intentan desde la agrupación marista, del colegio marista, pero de la agrupación buena madre, pues intenta que nos llegue a todos. Muchas gracias por estar aquí, que vaya todo muy bien. Eso sí, volvemos a repetir que hoy también tenemos cita en la capilla del colegio marista, a partir de las ocho la exaltación por parte de Adolfo García, la exaltación a la buena madre, y el viernes a las seis. Cinco y media. Cinco y media. Y tú que llegamos allí porque a esa hora llega el obispo y así también podemos tener la ocasión de saludarlo, que la verdad es que nos gusta, cada vez que vemos al obispo en alguna ocasión, es un hombre tan cercano, tan amable y tan agradable de tratar, que nos gusta estar allí también con él, así que a las cinco y media. Pero que la procesión sale a las seis y que después nos podemos quedar, a disfrutar también de esos aperitivos, de esa barra que se monta allí y que colaboran tantísima gente para poder hacer el bien a los demás y colaborar con una obra social que en este caso nos explicaba el hermano Manuel Jorge. Muchas gracias por haber estado aquí de nuevo, que vaya todo muy bien, allí nos veremos porque a mí me gusta asistir también a esa procesión, claro que sí, y a todos ustedes que nos vemos allí, seguro, el viernes a partir de las cinco y media o las seis en el Colegio Marista para participar en esa procesión. ¿Nos vamos a publicidad y qué nos tenemos ahora? Ah, ¿qué tenemos? Ya sé lo que tenemos. ¿Saben ustedes que el próximo día 29, el miércoles, es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple? Pues nosotros vamos a hablar enseguida con las personas que están organizando una acción para el miércoles por la mañana en la Plaza de las Monjas. Bueno, enseguida les damos todos los detalles y conocemos un poquito más de cerca esta enfermedad que afecta a numerosas personas y que desde la asociación intenta facilitar un poquito la vida a todos estos afectados. Enseguida hablamos de ADEMO y del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple aquí en Aldía. No se vayan, hasta ahora. ¡Gracias!